...municipales, estatales, a la sociedad civil de Zamora, al sector agropecuario, académico, social, cultural de Zamora por esta reunión de mesa ciudadana de seguridad. La reunión anterior fue el 28 de marzo y es vital que la sociedad civil, que los ciudadanos y los gobiernos participemos de manera conjunta en estas acciones, que este trabajo por la paz se complemente con la participación, con las voces de la sociedad civil de Zamora. Quiero darles algunos datos de cómo estamos en materia de seguridad a nivel estatal y a nivel Zamora, que es lo que nos ocupa. Adelante, Michoacán. En octubre ocupábamos el lugar número 21 en alto impacto, delitos de alto impacto, y hemos avanzado. Ahora somos el lugar 26 en delitos de alto impacto. Delitos de alto impacto no nada más es homicidio, también es secuestro, también es extorsión. Son varios delitos de alto impacto. Adelante. A nivel estatal podemos ver cómo de 783 delitos de alto impacto a mayo de 2022, es decir, el mes pasado, tuvimos una reducción del 26% en delitos de alto impacto. Adelante. Esta es la gráfica también, pero ya específica de homicidio doloso. Hemos tenido situaciones complejas en el Estado, pero debo decirles que por fin en mayo logramos pasar de 272 homicidios a 198 en el Estado, es decir, una reducción de 23% en homicidios. La tendencia desafortunada que tiene el Estado de Michoacán es creciente en el número de homicidios. Por eso este dato de reducción de 23% de un mes a otro nos da alientos de que tenemos que seguir con una estrategia como la que estamos implementando. Hay que decirlo, apenas firmamos el Fortapaz hace algunos días con Zamora, todavía no está el Fortapaz operando en Zamora. Eso seguramente será por cuestiones administrativas y demás, que lleguen los recursos, lleguen las patrullas, llegue el equipamiento. Seguramente será en el mes de septiembre y a partir de septiembre vamos a poder observar los resultados del Fortapaz. Aquí lo que estamos observando son resultados de la estrategia de seguridad, entre otras cuestiones, la cumplimentación de órdenes de aprehensión, la estrategia de cero impunidad, que aquel que comete un delito y los jueces gire en orden de aprehensión se cumpla con esa orden de aprehensión. Eso lo estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Adelante. Este es el dato de Zamora al cual se refería Carlos Soto, como las carpetas de investigación de la Fiscalía de abril a mayo se han reducido en un 46 por ciento. Adelante. Pero este dato es el más significativo. En abril esta región de Zamora reportó 70 homicidios. En mayo logramos reducir en un 52 por ciento. El número de homicidios, es decir, a la mitad. Solo se presentaron 33 homicidios cuando el mes anterior teníamos 70. Este es un dato que nosotros quisiéramos que fuera mes con mes en este sentido, que fuera bajando, bajando permanentemente. Pero requerimos más acciones y esas acciones las queremos construir en conjunto precisamente con la sociedad civil, con el sector productivo de Zamora. Por supuesto que seguiremos colaborando con el ayuntamiento, al cual le agradezco sobre todo que siempre ha estado dispuesto, siempre, a colaborar en las estrategias, en las tácticas, en el acompañamiento. Por ejemplo, en el tema de barrio bienestar. Si no tuviéramos el respaldo del presidente municipal de Carlos Soto, no podríamos implementarlo. La verdad es que la Policía Municipal, la Policía de Proximidad de Zamora, siempre ha estado muy dispuesta a colaborar en este tema. Y yo reconozco el trabajo de la Policía Municipal de Zamora. Muchas gracias por el respaldo. Tenemos ubicadas perfectamente las colonias de mayor índice delictivo, pero no nada más atendemos o vamos a atender esas colonias, sino hay que atender también el municipio de Jacona, que conforma un núcleo urbano único prácticamente. Este es el tema de homicidios dolosos, nada más en la ciudad de Zamora, donde logramos reducir en la ciudad un 31% los homicidios, de 36 homicidios en abril a 25 en mayo. En enero teníamos 36, es decir, constantemente teníamos más de 30 homicidios en Zamora y ahora redujimos a 25. Hace falta mucho por caminar, por trabajar, pero si mantenemos el paso con las aportaciones que haga el sector productivo, empresarial, religioso, social, sindical de Zamora, podemos seguir abonando para que este declive en homicidios se consolide. Solamente así vamos a poder lograr. Adelante. Pues bueno, eso es lo que quería yo comentarles de manera muy concreta en esta reunión y que también queremos escuchar, pero implementar acciones o políticas que la misma sociedad civil nos proponga. Una de las acciones que estamos por arrancar es el tema de salud mental. Los diputados locales aprobaron, y felicito, la ley de adicciones para el estado de Michoacán, lo que nos va a permitir legalmente tomar acción en la materia. Yo mismo, como diputado local, en su momento presenté una iniciativa de este tipo y me da mucho gusto que la hayan aprobado. Y aquí vamos a trabajar en esta cuestión de la mano Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Elías Ibarra y el CIJ, el Centro de Integración Juvenil de Zamora, que tiene un gran expertise en el manejo de adicciones. No sé si vino alguien del CIJ por aquí. Ah, perfecto. Un aplauso por favor para el CIJ, que está aquí haciendo alianza con el trabajo que ustedes realizan. Eso es fundamental y el que va a implementar la Secretaría de Salud del estado de Michoacán. No venimos ni es la intención de estar en Zamora nada más para decir qué hay que hacer, sino que ustedes nos digan también qué hay que hacer, cómo lo podemos implementar, qué podemos hacer de mejor manera, qué creen ustedes que está fallando, qué está funcionando. Y cuenten en que por Zamora estamos haciendo un gran esfuerzo. La presidencia municipal, gobierno del estado y gobierno federal. Recordemos que esta es una de las ciudades, de las 50 ciudades prioritarias en el plan para atender el tema de homicidios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Entonces, estamos trabajando con entrega para este tema. Dijimos que nos íbamos a reunir cada tres meses, si recuerdan. Estuvimos aquí el 28 de marzo, ya nos adelantamos, venimos antes de los tres meses, pero vamos a estar aquí en los próximos tres meses. Yo le voy a pedir a Lorena Cortés, nuestra directora, nuestra coordinadora de prevención del delito, Lorena, que hagamos una reunión, que hagan una reunión o un par de reuniones previas a la próxima mesa de este tipo, en tres meses, para entonces recibir ya formalmente sus propuestas, sus opiniones, sus colaboraciones, sus acciones específicas de la sociedad. Y bueno, una disculpa por estarles exigiendo participación, pero bueno, ustedes así nos exigen a nosotros. Entonces, este es un tema de colaboración. Es un tema donde nosotros no vamos a dejar sola a Zamora, pero ustedes tampoco nos dejen solos para poder implementar este tipo de acciones, de instrumentos para mejorar la seguridad y lograr la paz que tanto deseamos, tanto añoramos en Zamora. Pues yo muy contento, amigas, amigos, por estar aquí, por poder vernos y trabajar. Esta es la mesa de seguridad ciudadana con la que mayor énfasis estamos trabajando en el Estado, sobre todo porque aquí la disposición existe, tanto de la presidencia municipal como de los sectores sociales para reunirnos y trabajar. Eso lo reconozco en muy alta medida y por eso estamos aquí, porque hay las condiciones para mejorar el sentir de los zamoranos, de los jaconenses y salir adelante. Por mi parte, yo agradecerles muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes y muchas gracias de verdad. Muy amables. Ya no están oscuras, porque cambiamos todas las luminarias, consciente de que la paz es el camino. Se lea mucho respeto y le digo lo que otra vez que me ha metido grandes. El sector religioso, a pesar de los útiles, por fin, en la presentación de la presentación de las organizaciones civiles, licenciado José Francisco Figuiente, que la profesora Cronciel, que los conservan tienen que hacer con su interés y su participación. En la presentación de la actualidad de la Policera Nacional, el Hospital, muy bienvenido. Muchas gracias. La sección. Los descubrimos también visitando la Escuela Cainat de Orden. Con esta estrategia podemos decir que a día de hoy ya tenemos importantes avances. La señora Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Secretaria del Migrante. Licenciada Paula... Que consumen alguna droga. por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo en el Centro de Zamora. Adelante. El día de hoy siempre constante también de la Secretaría de Salud de Nuestra Ciudadilla. Pero es importante reconocer el gran trabajo que me daño. Ha sido el mes con la menor cantidad de carpetas de investigación. Camino al trabajo, encontré un niño y en la mañana me sonreía. Por todo el labor que nos ha atentado, estamos muy agradecidos principalmente a los sectores de paz bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sé que tendrán una cantidad de 68 mil, más de 68 mil. Todos haciendo lo que les corresponde. Y aunque la batalla continúa, la Secretaría de Salud de Nuestra Ciudadilla, el licenciado Oscar José Benítez, San Sánchez Ponce, representación del maestro Raúl Bolomirán, la Secretaría de Salud de Nuestra Ciudadana y Protección Ciudadana.